Para proyectos muy específicos que tienen que ver uno con Zitácaro particularmente, la presa del bosque, esta es una lucha añeja que traigo yo, tengo el estudio hecho, tengo identificados las reformas que hay que hacer a la ley nacional de águas, a la ley de desarrollo forestal sustentable, a la ley federal de equilibrio ecológico y protección al ambiente, a la ley de desarrollo verde sustentable, pero particularmente el tema del agua, porque hay que usar el agua para que se convierta en un entorante del desarrollo regional. Está la presa de Tuxpan, está fundamentalmente la presa del bosque, que tiene 300 millones de capacidad de almacenamiento. Hay que desensolvarla, pero este proyecto hermoso de los circuitos alrededor de la presa, ¿de metros cúbicos? Turístico, 300 millones de metros cúbicos. Ese es para lo que está calculado el vaso de la presa. ¿Por qué las cuatro leyes? Porque tiene que ver con asuntos ambientales, tiene que ver con asuntos forestales y tiene que ver con el desarrollo rural. El de las aguas nacionales no solamente es porque la Comisión Nacional del Agua es la responsable de llevarse el agua y de administrarla, sino porque también es la responsable del saneamiento. Entonces es un paquete de cuatro leyes. Y el tercer asunto es el tema específico del presupuesto. Los diputados federales son los únicos responsables de elaborar y distribuir el presupuesto de egresos. El dinero, ¿cómo lo distribuyen? El auditorio que se hizo, un hermoso auditorio que se hizo en Sinapecón, se hizo porque estaba el proyecto y la Cámara le etiquetó los recursos. Y así les puedo poner bien ejemplos. Que cuando hay un proyecto, la Cámara etiqueta recursos. Entonces me voy a reunir con todos los presidentes municipales de todos los partidos. Ni siquiera estoy pensando yo en temas partidistas ahí para dejarme nada. Le voy a pedir que de preferencia no se metan en la cuestión electoral, ni para bien ni para mal, porque de por sí no hay dinero en los ayuntamientos. ¿Para qué se enredan? Gastando ahí los pocos recursos, queriendo apoyar candidatos. Es que nos dejen a los candidatos a hacer nuestra chamba de los partidos y que ellos hagan la suya. Y yo quiero ayudarles. Mi compromiso va a ser que a partir del 8 de septiembre, que empieza la discusión del presupuesto, traerle recursos a Citácuaro y a todos los municipios que conforman el distrito. Para proyectos muy específicos. Eso sí, me tienen que dar los proyectos. Tienen que estar identificados. Aquí tenemos uno que ya no puede esperar más, que es el asunto de la planta de tratamiento del agua. Porque si es el asunto de energía, ya hay esquemas nuevos para generar energía. Si es un asunto de mantenimiento, nada más si hay un compromiso de sanear cierto volumen, la Comisión Nacional del Agua pone el dinero para el mantenimiento. Sí, eso ya está muy avanzado. Entonces le voy a ayudar yo. a ese tercer compromiso con los municipios. Y demás, bueno, pues hay una serie de iniciativas que tienen que ver con el empleo. Hay que reactivar el parque industrial de Citácuaro. Hay que, a ver si logramos echar a andar el tema del centro de abasto. Pero si no, ya estamos muy cerca de la capital de la república. Y yo creo que si armamos un buen esquema de oferta de posibilidades, se puede volver a incentivar la economía en Citácuaro y a generar empleo, que es la principal preocupación de la gente. Voy a hacer un resumen de las obras y se los voy a dar, lo vamos a dar a conocer. Justamente me acordaba cuánto hace que hicimos los accesos, hace 10 años. El único desperfecto, y eso porque no lo han querido arreglar, es una sumidita que está ahí rumbo al puente de fierro, que además tenía garantía, nomás tenían que hacer la petición a seis meses para que vinieran a arreglarla. Pero 10 años después, no hay nada que se haya modificado, con mucho respeto. Se terminó hace unos meses el otro tramo de San Felipe. Nomás quiero ver cuánto va a durar. Tomen nota, si dura, si aguanta dos temporadas de lluvia, me va a ir a un zapateado. Porque esa es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer cualquier cosa. Yo le digo, perdón, qué bueno que se hizo porque resuelve un problema, pero va a ser una obra que va a durar dos años. Y qué bueno. Pero yo prefería hacer obras buenas.